Hoy vamos a hablar sobre expresiones coloquiales para decir que alguien está borracho. No, Pepe, hoy vemos verbos que pueden evitar decir todo el tiempo el verbo decir. No, no, mejor vamos a hablar de expresiones coloquiales para decir que alguien está borracho, que yo sé más de ese tema. No, Pepe, no, la clase que propones puede ser muy interesante, pero es que yo la clase de hoy la he preparado para hablar de verbos declarativos. Pero es que yo no sé lo que son verbos declarativos, así que vamos a hablar de expresiones coloquiales. A ver, Pepe, aquí el profe de español soy yo, el que ha preparado la lección de hoy soy yo, el que dice lo que se hace en las lecciones de español soy yo. No sé si te lo he aclarado lo suficientemente bien. ¿Está claro? Siempre me toca a mí ser el malo de la película, tío. No sé cómo te las apañas. Hoy en Spanish from Spain, verbos para no decir todo el tiempo, el verbo decir. Bueno, pues ya habéis visto. Siempre me toca a mí ser el malo de la película una vez más, gracias a mi hermano Pepe. Básicamente le decía que tenía que aclararle, pues que este vídeo iba sobre verbos que pueden sustituir al verbo decir o que pueden matizar el verbo decir, ¿vale? Pueden precisar, algo más que decir. Entonces, el primer verbo que he usado es aclarar, que es dejar más claro, que es explicar una situación, un concepto, una idea, algo que nosotros pensamos, que hemos transmitido, pero parece que la otra persona no termina de entenderlo muy bien. Entonces, lo que hacemos es aclarar. Similar al verbo aclarar es el verbo concretar, que en este caso es precisar más una información, hacerla más exacta o ir a los puntos cruciales, a los puntos esenciales de esa información que queremos transmitir. Admitir es otro verbo que podemos sustituir por decir. Yo dije que no me gustaba mucho la última película de Tom Cruise. Por ejemplo, lo puedo sustituir por admitir. Yo admití que no me gustaba mucho la última película de Tom Cruise. Bueno, pues admitir es otro verbo que podemos intercambiar por decir. En concreto, admitir tiene esta connotación o este significado de que respaldamos una idea, ¿vale? De que a veces nos cuesta, decimos, te cuesta admitir, ¿vale? Que eres muy cabezota. Yo soy muy cabezota, pero me cuesta admitirlo. Es decir, me cuesta decir que sí, me cuesta decir que sí, decir que soy cabezota, que sí, que sí, ¿vale? Bueno, ya habéis visto un poquito más este verbo que es el verbo admitir. Hola amigos, bienvenidos a cocinar con Spanish from Spain. Hoy vamos a hacer una tortilla de patatas. Exquisita, magnífica, jugosa, espléndida, sublime. Pero eso no es todo, porque además, dejadme de añadir que la tortilla de patatas es muy barata, es muy económica, no necesitamos mucho dinero para hacer una tortilla de patatas. Y además debo añadir que es muy fácil de hacer, si es que una tortilla de patatas es facilísimo. Pero no, no, no solo eso, no acaba aquí la cosa. Añado una cosa más y es que tiene muchas propiedades, es muy nutritiva, nos da mucha alegría. Es por eso que vamos a hacer una tortilla de patatas. ¿Qué? ¿Os ha molado el cocinero que ha venido a Spanish from Spain? A ver si viene más y nos habla un poquito de cocina o de cosas que estén relacionadas con la lengua y con la cocina. Bueno, pues este cocinero ha utilizado el verbo añadir. Lo habéis visto, ¿verdad? El verbo añadir es un verbo muy afín a los cocineros. Los cocineros añaden elementos, añaden ingredientes a sus platos. Añaden sal, añaden pimienta, añaden huevos, añaden mantequilla, bueno, lo que necesite el plato en cuestión. Pero añadir también es decir más información, es transmitir más información, comunicar más, con más elementos, más palabras, más frases, hacer el discurso más largo. Bueno, pues este es el matiz que añade, añadir, valga la redundancia, y es que el cocinero dijo eso o el cocinero añadió eso. Es decir, que dijo una cosa más. De todos los verbos que voy a explicar, probablemente este es el que más me gusta. ¿Por qué? Porque estoy aquí en este sillón que es muy cómodo, es giratorio. También, como la silla, pero este es más cómodo. Vale, pues ¿qué verbo os quiero explicar ahora? Es el verbo apuntar. Apuntar es señalar, indicar una cosa, especialmente insinuándola, no haciendo, no insistiendo mucho en ella. Y en algunas ocasiones sí, puede ser, o se puede sustituir por el verbo decir. Lidia apuntó que si seguíamos discutiendo, al final llegaríamos tarde. Lidia dijo que si seguíamos discutiendo, al final llegaríamos tarde. ¿Vale? Entonces, bueno, este es el matiz, este es el verbo que os he querido enseñar, que es apuntar. Cuando alguien apunta al cielo, el tonto mira el dedo. Hay veces en las que la palabra que puede sustituir a decir, lo que hace es matizar cómo se dice algo. Es el caso del verbo asegurar. Cuando yo utilizo asegurar, es que digo algo con plena conciencia, es que digo algo estando muy seguro de mí mismo, pensando que lo que digo es cierto. No veas tanto la tele, aseguró Matías, porque hay que compaginar la tele con otras actividades. Por ejemplo, leer. ¿Veis? Bueno, pues asegurar decir algo con seguridad, con firmeza. En este caso, hacemos hincapié en que se dice algo, pero sobre todo, en cómo se dice. Si lo que queremos decir es que una cosa es tal y como se expresa, ¿vale? Es así, tal cual, que lo que digo, lo que ha sucedido, la situación que describí, es así, tal cual, utilizamos el verbo aseverar, ¿vale? Es un verbo culto, avanzado, aseverar. Si una persona asevera algo, pues lo que está haciendo es diciendo que esa cosa que ocurrió, esa descripción que se hizo, eso que se dijo, es tal cual, es así, como se está expresando, como esa persona lo ha dicho. Luis aseveró que estudiar lenguas extranjeras nos hace más tolerantes. De modo que el gobierno y yo, como su presidente, hemos decidido subir los impuestos de manera indefinida. Esta medida aliviará sin duda las arcas del Estado y hará que en un futuro seamos un país más próspero. Pero, presidente, usted afirmó que no subiría los impuestos durante su mandato. De hecho, por eso la mayoría de personas lo votaron a usted. Y sus palabras exactas fueron, no subiré los impuestos, juro no subir los impuestos a las personas más desfavorecidas. ¿Qué tiene que decir a esto, señor presidente? No, yo nunca afirmé eso. Sí lo afirmó, señor presidente. De hecho, su campaña política se llamaba un país libre de impuestos, un país libre. ¿Ah, sí? Pues no lo recuerdo. Claro, señor presidente, ¿está usted senil o se hace el sueco? Bien, pues hasta aquí la rueda de prensa tengo otros asuntos más importantes de los que ocuparme. Y ya saben que donde dije digo, digo Diego, que para eso soy yo el presidente del gobierno. Buenas tardes y buena suerte. Y escuchadme una cosa. Yo también puedo decir que una cosa es cierta, es así. Y en ese caso utilizo el verbo afirmar, porque una afirmación es un sí. Si yo afirmo algo es que digo, ¿veis? Estoy utilizando el verbo decir, pues digo que sí, que esa cosa es así, es cierta. Afirmo. Baby, ya tú sabes lo que valen, lo valen, lo valen, lo valen. Vamos a imaginar que yo poseo una información que es valiosa para alguien. Y ese alguien es un pastor. Yo sé, yo sé positivamente, que hay lobos, hay lobos en la zona. Y entonces le digo, o más bien, le aviso al pastor para que lleve cuidado, o para que no saque las ovejas, el ganado, las cabras, las vacas, porque hay lobos. Como veis, avisar por lo tanto es otro verbo que podemos utilizar, usar en lugar de decir. Baby, ya tú sabes, vente pa' aquí, con la moto mami, ya me canse. Ay, madre mía, lo que hay que aguantar, macho. Lo que hay que aguantar, este pepe tío. Pepe, colega, puedes dejar de berrear, que estoy intentando estudiar. Yo no estoy berreando, estoy cantando con mi fina, suave y delicada voz. Sí, 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 estás cantando melódicamente, armoniosamente y todo lo que tú quieras. Pero cállate ya, que así no hay quien estudie. Otra de las cosas que ocurre cuando decimos algo, es que lo podemos decir en un tono más alto o más bajo. Entonces, decimos algo, pero ¿cómo lo decimos? ¿Con qué volumen lo decimos? Y esta es la clave del verbo que os voy a enseñar ahora, que es berrear, berrear. Cuando alguien berrea, es que está chillando, es que está hablando muy fuerte y con un tono de voz bastante desagradable. Eso es berrear. También puede ser que alguien esté cantando, y esté cantando muy mal. Este otro significado, otra acepción, también se circunscribe al significado del verbo berrear. Berrear es decir algo, pero decirlo gritando. Similar al verbo berrear, tenemos el verbo, que también empieza por B, por cierto, bramar. Bramar es hablar en voz muy alta y de forma destemplada, tal vez porque alguien esté enfadado, la haya sentado mal algo, esté ofendido, y entonces responde con un bramido o bramiendo, que es diciendo cosas, pero en voz muy alta. Lo contrario de bramar es cuchichear. ¿Sabéis? Lo contrario de bramar es cuchichear. No sé si me estáis oyendo, pero es cuchichear. Cuchichear es hablar en voz muy bajita y al oído de otra persona. Tal vez, tal vez, puede ser, porque estáis cotilleando o estáis hablando mal del vecino, de enfrente o de otro amigo. Y entonces, cuchicheáis. Eso es así, me compro un calcetín de mi amigo Agustín, que es bailarín. Bueno, amigos, amigas, queridos estudiantes de Spanish from Spain, esto ha sido todo. Os he enseñado unos cuantos verbos para no decir todo el rato decir, ¿vale? Que está bien siempre tener un vocabulario amplio, poder expresarnos, sobre todo, sobre todo, con verbos que matizan decir o que dicen cómo decimos las cosas, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora os toca a vosotros participar. De verdad que ayuda mucho al canal, me ayuda a crecer, me anima y hace que esté más motivado para seguir haciendo vídeos, que le deis al like, ¿vale?, porfa, algún tipo de interacción. Me comentáis, le dais al like, os suscribís, por supuesto, si os gusta el canal, y si no os gusta, pues nada, no lo hacéis, ¿no? Pero aquellos que, bueno, siempre ven el canal, un like no cuesta nada y a mí me ayuda mucho, ¿vale? Bueno, que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, nos vemos pronto. Hasta entonces, sed buenos y un poquito malos también. ¡Chao!